La Organización Frontera, Economía y Desarrollo Social abrió su primer congreso nacional a través del cual busca diseñar iniciativas para el desarrollo de los pueblos fronterizos. De eso, Novalles nos informa. Legisladores y autoridades locales de la zona fronteriza manifestaron preocupación ante la falta de inversión estatal y privada en esa región. Asimismo, abordaron los principales retos, desafíos y hablaron de proyectos concretos a favor de la región. Se ponen de manifiesto las condiciones de miseria y el deprimente panorama de sus habitantes. Si no invertimos los fronterizos, lamentablemente, vamos a tener más pueblos con más haitianos que dominicanos. A pesar de los desafíos que sabemos, somos una barrera viva ante cualquier intento de invasión de los nacionales haitianos. Somos una frontera, pero no cualquier frontera. En término migratorio, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, manifestó que la frontera está reguardada y que ahora lo que se necesita es promover la inversión. En Dajabón, de ninguna manera. Todo está tranquilo. Allá en Dajabón, la gente lo que está en su comercio, comercio entre haitianos y dominicanos. Eso es lo que se está viviendo ahora mismo. De su lado, el presidente del partido Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, pidió al gobierno intensificar la repatriación de indocumentados hacia Haití. O de lo contrario, las agresiones a los dominicanos se van a multiplicar. Vamos a ver eso multiplicado por 100 en todo el país si no paramos este proceso, que no es migración. Es un proceso grave de traslado masivo de población planificado. Según estas autoridades, la falta de inversión obliga a dominicanos a abandonar la zona fronteriza. Deison Ovalles, CDN.